Bueno, en esta parte me encuentro justamente con la Miss Petite Dominicana que se va ya en los próximos horas, días, hasta El Salvador, María Vargas. ¿Cómo estás? Hola, estoy muy feliz, muy emocionada porque ya casi casi me voy a representar al país en el Miss Petite Internacional. ¿Y cómo ha sido este proceso, por ejemplo, de preparación? ¿En qué han consistido la preparación como tal para tu irte, queríamos, a poner en alto la República Dominicana? Bueno, primero clases de pasarela, lo básico, técnicas de pasarela, oratoria, cultura general, cultura del Salvador, también la parte espiritual para conocerme un poquito más, así llegar bien puesta en la entrevista con el jurado, estilismo, dentista, etc. ¿Qué tiempo te tomó todo este proceso, María? Bueno, yo fui coronada en el 2019, en noviembre. Se supone que el concurso era en marzo del año pasado, pero por tener más de la pandemia, se pospuso para este marzo y tuvimos un año completo para prepararme, gracias a Dios. Excelente. Los profesores han sido muy nice contigo, ¿qué tal han sido? En algún momento dijiste, caramba, yo no sabía que tú eras tan fácil ser Miss. No, no para nada, un equipo totalmente lleno de profesionales, muy nice todos, yo nunca, ni una lágrima he soltado, porque ellos siempre me han mantenido firme, me encanta, me encanta trabajar con ellos. ¿Cuándo llegas entonces a El Salvador, definitivamente allá, cómo va a ser el recibimiento, quién te va a acompañar? Bueno, vamos a llegar a El Salvador el 21, yo voy con una comitiva desde aquí, con mi director, subdirector, Latin República Dominicana también, mi maquillista, el estilista, ya nos va a recibir el director El Salvador, y también vamos a participar con alrededor de 20 candidatas de diferentes países. De diferentes países. Este concurso, Miss Petite, tiene algo diferente a los tradicionales que ya conocemos como Miss Mundos y Miss Universos, que quizás son como los dos más populares. Sí, así es, bueno, este concurso es para chicas petite, es decir, que miden menos de 5 o 6 de estatura. Ya después es algo normal de un concurso de belleza, el desfile en traje de baño, en traje de gala, pregunta final, entrevista con el jurado, y claro, vamos a conocer distintas ciudades de El Salvador. Bueno, para finalizar, me gustaría que me dé alguna reflexión, porque hoy se conmemora justamente el Día Internacional de la Mujer, y obviamente tú vas a, tú eres una digna representación dominicana. Sí, bueno, yo le digo a todas esas mujeres que sigamos luchando, porque somos mujeres muy trabajadoras, somos valientes, y debemos de ser siempre respetadas. Bueno, ahí están, María Vargas, desearte todo el éxito por allá y que traigas esa corona. ¿Sería la primera para el país? La segunda. Sí, la segunda. Bueno, pues éxito entonces por allá, por El Salvador. Muchas gracias. Gracias a ti, continúen con más.